¿Qué tan importantes somos las mujeres en la industria de la tecnología, específicamente en el área de programación? Ni siquiera lo piensas, somos muy importantes, pues nos transformamos en motor económico a nivel familiar y también aportamos muchísimo al desarrollo social. Solo el 10% de los programadores son mujeres en Latinoamérica. Esta brecha laboral tecnológica requiere atención, pues una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es que la voz de las mujeres es indispensable en el desarrollo de tecnología. En lo que ahora se denomina una cuarta revolución industrial, el mundo se ha dado cuenta de que necesita la tecnología para poder avanzar, no solamente en empresas tecnológicas, sino en todos los ámbitos. Es por ello que el que una mujer entra al campo laboral tecnológico representaría una oportunidad muy grande, no solamente para ella, sino para la sociedad en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!